Esta es la guerra Ah, lo que ha volado uno Mira, mira, mira Hay uno que esta allí Y esto están aquí, echando chapas Eschapi, hacemos rápida Me siento chiquita, me siento chiquita Ahí está, ahí está Le he caído al otro 27, le he roto el pad, cracker, una vida, una vida, una vida, le he roto el pad Vale, el otro casi cracker 3 white al otro 3 white, death El otro derecho, cracker Tiro dases para allá No tiene dases ya Si tengo ya aquí Mata uno, mata uno 1 en tirolina 52, 50 Estoy tirando para él 120, aún de vida Están a uno, bro Rompe con la tirolina El Biskoneo 120, una vida, una vida en la Esa, esa No puede, va a romper Cracker, una vida Dead A la derecha Mira, mira, es triste 90, una vida Dead El otro está ahí Tengo fullbox, tengo fullbox conmigo Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando, ya estoy 120 Está ahí Ha matado a otro Y si ¿Dónde estás? Cracker, 30 white, 30 white Dead Tengo tiempo, vale Le veo Me tiraron atrás hacia él Buah, yo estoy jodido, eh 37 Cracker 20 white 40 white Está uno conmigo Meto Meto Vale Chill Hay dos, hay dos Chill, chill, chill 40 Estoy recargando Pico arriba Si pisco, neo Cracker Conmigo el otro Llegando Te busco, ¿vale? Busca al por otro lado Busca al por otro lado ¿Tú crees? Cuidado Salta Te voy a regalar Te salta el 2, aguanta 60 al gris Estoy Un box 80 Buena, Ted Otro aquí Ven, 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 ven El otro, ven, ven El otro, el otro Joder, vain Lo pico a mí, lo pico a mí ¿Lo pido yo? Si Piarlo tú Abre Piar, piar Me muero, me muero Mira, da igual Ahora sacaré el fill destino Rompe 30 ¿Dead? ¿Dead? No todo en mí ¿Dead? ¿Dead? Bueno, medkits Medkits, eh Aquí, estos, estos, de madera Sí, sí, sí Te puedo tirar la... Bueno, la esta, si no Por arriba Me ha pegado una buena, hostia Estoy usando mini Cuidado Ten cuidado, Nick, no moras Me estoy curando, eh ¿Veis? Tiene 50, ¿Dead? Cuidado Bueno Qué buen tío ¿Esto es esto? ¿Esto es el Nyx? 25 Cuidado Subo? Bueno Ah, pero este Chill Cuidado el Nyx, cuidado el Nyx ¿Dead? ¿150? ¿Dead? Oye, que pesan los otros, eh? Oye, que pesan los otros, eh ¿Dónde está? Voy al dragón, de los electos Bien Pintos 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 No tengo balas, te escupitas ¿Eh? ¿Qué? ¿Es el Trimbo? Pintos Oye, me haces un ping, eh Cuidado detrás Cuidado detrás Tiene 20 white Que pinta, tío Pintos 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 Eh, medalla Toma, toma ¿Qué pasó? He hecho a usted otra vez y hay un Nyx, eh Hay uno aquí Subo Nyx, subo Nyx, subo Nyx Sí Mata uno Bueno ¿Cien? 50 Cien 150 ese Muerto creo, ¿no? No, bro, mira volando Palo Da igual Tengo al solo aquí, eh Solo, sí Creo que le he roto todo Cracker Bueno Dead Hay gente que baja, ¿no? Sí, sí Toma la medalla ahora Sí Dame Lleva por estos, eh Ven ¿Dripais? Tiene tu pinte Una vida Dead Una vida Un solo aquí Otro solo a la derecha Voy una vida Voy una vida Son dos solos, ¿no? Cúrate, cúrate No me quiero otra vez Uno contigo Ya lo sé Tiene que matar Le meto, le meto esto Escoba, escoba Ven conmigo, ven conmigo Claro, sí, sí Vale, igual Está fuerte el mío, eh Veinte Ahí hay un gilipo ahí Ah, que se ha fugado Ah, que se ha fugado ¿Qué está haciendo este tío? Ah, sí, bro Madre mía Madre mía Vente, dame ya Venga, toma Sube Subo con esto, eh Cuidado Vaya hostia, me ha pegado Cuidado que es ruido, eh Cincuenta le he dado Vente Vente Cuidado Sube Sube Sube